La Policía Nacional propinó un nuevo golpe al ELN en esta zona del país con la captura de Ferney Orozco Marín, alias Muñeco, de quien se dijo es integrante de la Red de Apoyo del Terrorismo del Frente Héroes y Mártires de Santa Rosa y el encargado del abastecimiento de víveres y medicamentos en la zona donde delinquía. La Policía Nacional, en cabeza de la sección de investigación criminal, nos podemos dar parte a la comunidad de la captura por orden judicial por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico de un sujeto perteneciente al grupo armado organizado ELN Sur de Bolívar, CIMITIR Sur de Bolívar. Este es un integrante de la Red de Apoyo al Terrorismo, más conocido como el alias de Muñeco. Venía delinquiendo en esa zona del sur del departamento de Bolívar, aportando información y dando información logística al grupo armado organizado que delinquen ese sector frente a Héroes y Mártires de Santa Rosa. La captura se logra en el barrio Tres Cruces del mencionado municipio mediante orden judicial emitida por el juzgado promiscuo municipal de Cantagallo en el sur de Bolívar. Después de la captura efectivamente se logra hacerla diligenciar las tres audiencias preliminares dando como medida de aseguramiento intramural a esta persona. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico donde un juez de la República le definirá su situación jurídica.